Los santófilos, conocidos comúnmente como abejas, son un clado de insectos y menópteros, sin ubicación en categoría taxonómica, dentro de la superfamilia apoidea. Se trata de un linaje monofilético, con más de 20.000 especies conocidas. Los antepasados de las abejas estaban relacionados con la familia Cabronidae, y eran depredadores de insectos, es posible que las primeras abejas se hayan alimentado del polen que cubría algunas de sus presas, y que gradualmente, hayan empezado a alimentar a sus crías con polen en lugar de insectos. Se las encuentra en todos los continentes, excepto en la Antártida, en todos los hábitats donde hay plantas con flores. Están adaptadas para alimentarse de polen y néctar, usando el primero fundamentalmente como alimento para las larvas, y el segundo como material energético. La especie mejor conocida por todos es la abeja doméstica. Esta especie es un insecto social que vive en enjambres formados por tres clases de individuos, reina, obreras y sánganos. Sin embargo, la mayoría de las especies de abejas son solitarias, es decir, que no forman enjambres. Las hembras de la mayoría de las abejas tienen órganos para transportar el polen, llamados escopas o corvículas, generalmente en las patas posteriores o en la región ventral del abdomen. La polinización de las abejas es importante, tanto desde el punto de vista ecológico como comercial. La disminución de las abejas silvestres ha aumentado el valor de la polinización, por las colmenas de abejas melíferas gestionadas comercialmente. Si bien las abejas no son los únicos polinizadores que tenemos, murciélagos, pájaros, mariposas y algunas moscas también pueden hacer este trabajo. Son, con mucho, las mejores criaturas para el trabajo. En parte, esto se debe a que necesitan polen para alimentar a sus larvas, por lo que son impulsadas biológicamente a recolectar el material. Otros polinizadores visitan las flores solo para chupar néctar, y cualquier polen que se les pegue en el proceso es un feliz accidente. La apicultura se ha practicado durante milenios, al menos desde la época del Antiguo Egipto y la Antigua Grecia. En Mesoamérica, los mayas han practicado la apicultura intensiva a gran escala, desde la época precolombina. Las abejas han aparecido en la mitología y el folclore, a través de todas las fases del arte y la literatura desde la antigüedad hasta la actualidad, aunque se centraron principalmente en el hemisferio norte, donde la apicultura es mucho más común. Lamentablemente, las abejas de todo tipo están en declive en todo el mundo, al igual que muchos otros insectos. La conocida abeja ha sufrido mucho por el colapso de la colonia, en el que las colmenas pierden repentinamente sus miembros adultos. Poblaciones de abejorros y otras abejas solitarias, han disminuido abruptamente en muchos lugares, en gran parte debido al uso de insecticidas y herbicidas, la pérdida de hábitat y el calentamiento global. Algunas especies, como el abejorro con parches oxidados, incluso figuran como especies en peligro de extinción, si todas las abejas del mundo murieran, habría importantes efectos de propagación en todos los ecosistemas. A Albert Einstein se le atribuye a menudo el mérito de decir, si la abeja desapareciera de la faz de la tierra, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Aunque no hay evidencia de que el genio alemán realmente dijera esto, la mera existencia de la idea ha hecho que muchos crean que es verdad, y un movimiento de salvar a las abejas se ha vuelto predominante en los últimos años. Si bien aún no está a punto de extinguirse, las poblaciones de abejas melíferas por sí solas están disminuyendo rápidamente, cayendo un 90% entre 2007 y 2020. Varias plantas, como muchas orquídeas abeja, son polinizadas exclusivamente por abejas específicas, y morirían sin la intervención humana. Esto alteraría la composición de sus hábitats, y afectaría las redes tróficas de las que forman parte, y probablemente desencadenaría extinciones, o disminuciones adicionales de organismos dependientes. Otras plantas pueden utilizar una variedad de polinizadores, pero muchas son polinizadas con mayor éxito por las abejas, sin abejas, sembrarían menos semillas y tendrían menor éxito reproductivo. Esto también alteraría los ecosistemas, más allá de las plantas, muchos animales, como las hermosas aves abejaruco, perderían a sus presas, y esto también afectaría los sistemas naturales y las redes alimentarias. En términos de agricultura, la pérdida de abejas alteraría drásticamente los sistemas alimentarios humanos, pero probablemente no conduciría a la hambruna. La mayoría de las calorías humanas todavía provienen de los cereales, que son polinizados por el viento, y, por lo tanto, no se ven afectados por las poblaciones de abejas. Sin embargo, muchas frutas y verduras son polinizadas por insectos, y no se podrían cultivar a una escala tan grande ni tan barata sin las abejas. Arándanos y cerezas, por ejemplo, dependen de las abejas hasta el 90% de su polinización. Aunque la polinización manual, es una posibilidad para la mayoría de los cultivos de frutas y hortalizas, es increíblemente laboriosa y costosa. En Japón se han desarrollado diminutos drones polinizadores robóticos, pero siguen siendo prohibitivamente caros para huertos enteros, o campos de flores sensibles al tiempo. Sin las abejas, la disponibilidad y diversidad de productos frescos disminuiría sustancialmente, y la nutrición humana probablemente se vería afectada. Los cultivos que no serían rentables para la polinización manual o robotizada, probablemente se perderían o persistirían solo con la dedicación de los aficionados humanos. En los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental ha prohibido el uso de pesticidas relacionados con la muerte de abejas, en Europa, se han introducido prohibiciones similares. También se ha puesto un gran énfasis en la conservación de los hábitats silvestres, para que vuelvan a ser aptos para las abejas. Varias empresas emergentes de todo el mundo, se han unido al esfuerzo de salvar a las abejas, y están haciendo cosas muy interesantes. La persona promedio también puede ayudar a las abejas, en lugar de usar pesticidas mortales, los jardineros pueden optar por alternativas naturales amigables con las abejas. Varias plantas, como los crisantemos, la lavanda y el limoncillo, ayudan a repeler las molestas plagas sin causar daño a las abejas. Los árboles, las flores y los arbustos proporcionan la única fuente de alimento de las abejas, polen y néctar, el cultivo de una amplia variedad de flores y hierbas, puede ayudar a atraer a las abejas y proporcionarles una nutrición suave. Todos debemos ayudar a diversificar nuestras granjas y paisajes urbanos, plantando flores a lo largo de los bordes de los cultivos, en tierras no rentables para la producción de cultivos, a lo largo de los bordes de las carreteras, corredores de líneas eléctricas y en el césped de la ciudad. Elige plantas con flores nativas de tu región, o planta trébol, alfalfa u otros cultivos de cobertura con flores que reponen los nutrientes del suelo y previenen la erosión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!